La presentación que les voy a hacer se llama Fintech y derecho al servicio del sector hotelero. Pero para poder afinar cuál va a ser la profundidad de este caso, no crean que eso es otro error, eso es totalmente intencional y ese circulito que está allí significa que mi exposición va a ser igualmente circular y vamos a volver a ese tema, pero vamos a pasarlo ahorita. ¿Quiénes aquí son de millennials? ¿Quiénes son millennials aquí? ¿Quiénes son centennials aquí? No hay centennials. ¿Ustedes son centennials o son millennials? ¿Son centennials? Generación X, generación X, baby boomers y mayores de 71 años o lo que son los builders, los generadores de esto. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, no es cosa menor. Resulta que dependiendo de la generación en la cual nos encontremos, vamos a tener un entendimiento de determinados eventos y de determinadas situaciones. Y las tecnologías no escapan de ello. Volviendo otra vez a lo que es la texis, el tema que yo voy a desarrollar. Fintech, derecho y sector hotelero. Pero, siendo yo abogado, quiero salir rapidito del tema derecho. Entonces, por eso es que lo puse en primer lugar. Vamos a hablar entonces en el orden que está allí previsto. Algo de derecho, algo de fintech y luego vamos a hablar algo del sector hotelero. Ese asterisco que está allí es porque estas reflexiones pueden extenderse más allá del tema hotelero para otro tipo de reflexiones. Y además es que yo no vengo del sector hotelero. Entonces, mi aproximación va a ser, digamos, como un usuario del servicio y no un profesional del servicio. Vamos por, en primer lugar, sobre el derecho. Hace dos presentaciones tuvimos una magnífica presentación sobre la situación jurídica en Venezuela. Pero yo no me quiero quedar en repetir a lo mejor varias cosas que están pasando con la idea de derecho. Y nos preguntamos, ¿cuál es la idea de derecho que tenemos nosotros? ¿Saben qué es bien fastidioso? Una clase de derecho. ¿Y sabes qué es más fastidioso aún? Un abogado sentado en un lugar o una conferencia de hoteles o de cosas que pretenda hablar derecho. Entonces, tenemos una idea de derecho de que es un señor que se para aquí y artículo 1 y artículo 2 y la ley tal dice esto o aquello. Y entonces nos meten en la cabeza, la idea del derecho es que son unas órdenes, unos mandatos que si tú no los cumples, o te meten preso, o te ponen una multa, o te condenan a pagar una cantidad de dinero, o te ponen una demanda por uso de un nombre por una marca, como lo vimos anteriormente. Eso, señores, eso no es derecho. Porque cuando llegamos a ese punto es que el derecho no funcionó. El derecho no lo podemos ver de otra manera, sino la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades. Sí, de hacer lo que nos dé la gana. Lo que no podemos es hacer lo que nos dé la gana con otro, o que otro haga lo que le dé la gana con nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene su propio plan de vida. Y los derechos humanos es que cada quien haga con su vida lo que mejor quiera para poder cumplirla, sin dañar a otros y, por supuesto, que los otros no te dañen a ti. Hasta ahí queda mi clase de derecho. Vamos a pasar ahora a lo que es fintech. ¿Qué es fintech? Fintech es finanzas y tecnología. Según la palabra, etimológicamente lo sacamos allí. Es decir, la tecnología utilizada en las finanzas. Esas imágenes que están allí, seguramente algunos de ustedes conocerán en qué significan y qué están ellas. Todo eso tiene que ver con fintech. Incluso esta que está aquí. En los inicios de la idea de lo que es la banca, que valga advertir que finanzas no necesariamente es igual banca. Banca es una de las partes de finanzas, pero no necesariamente hay una plena identidad. Resulta que aquí, en esta ultra famosa obra o pintura del banquero y su mujer de 1514, hay fintech, hay tecnología financiera. ¿Cuál es? Una balanza. Los señores que eran cambistas en el renacimiento, cuando empiezas a ver que una moneda, por su peso, vale tanta, ¿cómo lo sabían? Bueno, sí, esta pesa un poquito más que esta. No, es la tecnología que se usa para ello. Pero es que entonces también tienes el concepto de la bolsa. Vemos la bolsa de Amberes, pero es que la bolsa hoy en día se representa así. Es digital. Y vemos que todos estos avances que hoy en día identificamos con finanzas y con tecnología, forman parte de fintech. Es tan importante fintech que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene estudios sobre lo que es fintech y entre las cosas que conllevan fintech está plataformas de financiamiento alternativas, soluciones de pago, gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, empresas de tecnologías para instituciones financieras y segmentos emergentes. Entonces vemos que hablar de fintech no solamente es hablar de banca y no solamente es hablar de criptomonedas, porque la gente ahorita entonces también está todo para las criptomonedas. Tenemos el caso, yo formo parte de un grupo de profesionales que estamos apoyando y patrocinando fintech Venezuela. ¿En qué sentido? Todas estas tecnologías aplicadas a la finanza, pero vamos a tratar de darle esa adecuación desde el punto de vista de la perspectiva venezolana. El sector hotelero. Aquí sí, entonces ya aterrizamos un poquito el contexto que nos tiene aquí. Y yo estoy más que seguro que dependiendo de la generación en la cual nos movemos y pertenecemos, vamos a tener una percepción de esto que vamos a ver. Nos conseguimos otra vez a este señor. San Agustín. ¿Qué decía San Agustín? Entre muchas otras cosas. El mundo es un libro. Quien no viaja solamente lee la primera página. Resulta que los hospedajes como tal, mira, forman parte y cobran vida. Los hoteles forman parte de las sociedades en las cuales están. Y eso viene desde que estudiamos a la sociedad. O sea, las sociedades no las podemos ver, sino había grupos de personas que eran nómadas, otros que eran sedestarios y otros peregrinos. Peregrinaban hacia otro lado. Y de ahí vienen entonces estas ideas de el camino de Santiago. Este soy yo haciendo el camino de Santiago. Buen camino para todos aquellos que lo hayan hecho. Y el caso del homo vetor, que sería el hombre que viaja. Pero cuando viajas, no solamente a lo mejor es un viaje físico y terrenal, sino que vamos más allá. Esa es conocer otras culturas. La idea del hospedaje, del hotel, la podemos conseguir incluso desde las ideas también de lo que eran las ventas. ¿Saben qué eran las ventas? Los carabazares. Era el lugar donde descansaban las caravanas que iban de un lugar a otro y ahí descansaban. Entonces vemos que esas sociedades que eran nómadas se quedaban allí. Entonces ya eso se institucionaliza. Las ventas es en España. Y vamos avanzando en el caso de albergues, posadas, cuartos, habitaciones, piezas, suites y hasta de cabinas. Hoy en día hay hoteles que son una cabina. La idea de las ventas en el caso, por ejemplo, de España las vamos a conseguir incluso desde Don Quijote de Cervantes hasta el buscón de Quevedo. Hace referencia a las ventas. Es decir, forma parte de nuestra idea y de nuestra occidentalidad, pero del mundo entero. Porque el hombre... Y en el caso específico también de España lo vemos y lo observamos en el Westin Palace de Madrid, que fue uno de los primeros hoteles que tuvo baño privado en todas sus habitaciones. Antes los baños eran compartidos. Y fue uno de los primeros hoteles del mundo que tuvo teléfono en cada una de las habitaciones. Entonces vemos cómo la tecnología está vinculada con los hoteles. O el Hotel Raffles de Singapur. Cada hotel forma parte y es partícipe de su realidad. Aquí sí voy a pasar muchas rápido y yo sé que ustedes irán reconociendo algunos que otros. O el de Fastoria, Hotel Plaza, o el New Yorker de Nueva York. O en Europa tenemos el Caesars Palace. O tenemos... Perdón, Europa no. Aquí tenemos en Las Vegas el Stardust. ¿Quién había escuchado del Trump Tak Mahal? ¿Sí? Trump tiene antecedentes de parte hotelera. O el Watergate. ¿Quién no ha escuchado del Watergate? Los hoteles tienen preponderancia y tienen actividad directa. Las Vegas, Miami, Clevelander, el Sagamore. Tenemos el caso del Cardoso, adquirido actualmente por los esposos de Estefan para recuperarlo y darle esa viva y esa alma. El DuPont Plaza de Miami. Algunos se han quedado en el DuPont Plaza de Miami. Hoy ya no existe. Ahí está un motel que existe todavía en Brickell. Este es el... Hay otro en South Beach. El Bill Moore. El Embasador. El famoso Taft Hotel de la película El Graduado. Historias de moteles. Miles. En este caso, la de Bates. O los de tiempo compartido, que a mucha gente le gusta el tiempo compartido. La multipropiedad, los puntos. Vemos cómo ha evolucionado la idea. Caso de Europa. El Negresco en Nixa. El Hotel París en Monte Carlo. Por ejemplo, el Ritz o el Plaza Atene. Muy, muy famosos en Italia como el Daniel. O el albergue, el Sogiorno San Giuseppe, donde tuve la oportunidad de cuando estudié en Italia, estar un mes completo con Toni y con Rossella. En Argentina, el Alvear. O el Burk al Arab de Dubái. Pero vamos a aterrizar. El Humboldt. Se imaginan Caracas sin el Humboldt. El Hotel Ávila. El Tamanaco. Forma parte de la sociedad venezolana. El Caracas Hilton, que era más Caracas que Hilton, y no es una cosa de nombres. Macuto Cheraton. Melia de Caravalleda. Melia de Puerto la Cruz. El Bellavista de Margarita, que no decir del Concord. Y así podemos seguir con el Hotel Maracay, el del Lago, Cumanagoto, el Intercontinental Guayana, Intercontinental Valencia. Y qué decir de lo que significó para Venezuela el Doral Beach en Puerto la Cruz, en Lecherías. Y hoy en día nos acoge el Eurobuilding, que también forma parte y es activo en lo que es la sociedad venezolana. ¿Reconocen ese que está allí? Famoso Hotel Majestic de Caracas. Nosotros teníamos hoteles de esa calidad. O ese que está allí, muy famoso también, el Hotel Conde. ¿Quién no lo recuerda cuando escucha de Conde a Principal? Resulta que los hoteles son entes vivos. Su vida y su alma son las experiencias de sus huéspedes, sus visitantes, el cuchucheo que uno escucha, las ciudades en donde se encuentran. Los hoteles son el reflejo de sus sociedades. ¿Podemos entonces nada más entender el hotel como alquilar unos metros cuadrados y una cama? No, va más allá. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando? Pues vamos a ver. Ustedes han escuchado lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Pues para hablar de la Cuarta Revolución Industrial, por supuesto, evidentemente que existieron tres primeras. La primera revolución industrial fue la creación con la máquina del vapor y los efectos en la sociedad. Entonces hay una mecanización de la actividad humana. Eso trajo que más gente se muriera en el mundo, se muriera, no, perdón, se moviera en el mundo y por supuesto mayor movilidad. El mundo es más pequeño. La segunda revolución industrial viene con la producción en masa, con la creación o la utilización de la electricidad. El mundo se hace más pequeño, la gente se mueve más a través del mundo. Por supuesto, los hoteles tienen preponderancia allí. La tercera revolución industrial es la automatización. electrónica y la computación. El mundo se hace cada vez más pequeño aún. Hay mayor movilidad. Y llega la Cuarta Revolución Industrial. La época de la digitalización, cibernética, internet, redes descentralizadas, computación en la nube, inteligencia artificial o computación cognitiva. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. El mundo ya no tiene las distancias que antes tenía. Nos explicaban cómo puedes llevar desde Venezuela un negocio que se está llevando global en todas partes del mundo y tú tienes acceso directo de lo que estás vendiendo, lo que estás comprando y la satisfacción del cliente. Nuevamente, ¿eso en qué afecta? Afecta en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por supuesto, en derecho, en fintech y en el sector hotelero, que es el que nos trae hoy aquí. Para ninguno de nosotros es desconocido esas marcas que estamos allí. Sabemos que ya todo gira en torno a lo que es la automatización o la digitalización. Por eso es que la parte de la transformación digital. Han escuchado lo que es la economía colaborativa. La economía colaborativa no es más que todos los agentes relacionados en mayor o menor grado con una actividad entran y participan y, por supuesto, optimizan su participación y sus ganancias y sus réditos. Los casos más famosos que los podemos hablar son el de Uber. ¿Conocen ustedes Uber? Y hablar de este fantasma en el sector hotelero, pero hay que decirlo, Airbnb. Airbnb es una revolución completa. Y mencionar Airbnb en un sector hotelero casi que es un pecado. Pero bueno, hay que hablarlo. Eso me está llevando entonces a concluir de manera preliminar en cinco temas o cinco retos. El primero de ellos, sí, vamos a hablar algo de Airbnb. Dos, expansión de áreas de negocio que se complementa con la intervención anterior. Impacto en la sociedad, aceptación o rechazo de estas tecnologías. Nuevas formas de interacción económica y la recuperación de la idea de derecho. Airbnb. ¿Saben qué es Airbnb? Las personas que tienen una habitación pueden alquilarla, las pones en una red social y la gente que quiere alquilarla, las alquilas. Por supuesto, se imaginarán la cantidad de habitaciones que existen en el mundo y la apreciación que tienen quienes se quedan en hospedajes tradicionales. Si nos vamos a la página de Airbnb, vamos a conseguir que han tenido más de 7 millones de propiedades listadas en más de 100 mil ciudades, más de 191 países y, si nos vamos a la dimensión económica, solamente en el año 2017 han tenido una ganancia de 2,6 billones de dólares. Hoy en día, Forbes estima el valor de Airbnb, que no es más que un sistema, claro, tiene por supuesto participación humana, pero no tiene inmuebles porque es colaborativo, de 38 billones de dólares. Eso es el costo estimado de Airbnb. ¿Ven ese número, no? AirDNA es una compañía que lleva las estadísticas de Airbnb y cómo se mueven. La foto hoy en Venezuela son esa cantidad de inmuebles publicados y ofrecidos en Airbnb. Esta es información que no la tienen quienes quieren hacer un censo. Esta es información que ni siquiera maneja la Cámara Inmobiliaria porque esto lo lleva, son los sistemas, las propias personas. Esto simplemente es la interacción de todos los agentes que participan en la sociedad, el propietario, el que alquila. Yo estuve en contacto con AirDNA para preparar esta presentación y me subió ese número de inmuebles y me dieron unos archivitos como este, que yo sé que desde allí no los leen. Son muy chiquiticos, pero básicamente agarré y tomé las cinco localidades con mayor movimiento en Venezuela, como lo son Mérida, Distrito Capital y Carabobo, pero también Miranda y Nueva Esparta y nos dan estos resultados que cada uno de nosotros le podrá dar su lectura dependiendo de cómo vas a entrar en el negocio. Por ejemplo, en Miranda de 2017 al 2019 pasaron de 164 unidades a 256, que también incrementó allá en Nueva Esparta del número de contratadas. Y es que te da, por ejemplo, en el caso este, la cantidad de noches disponibles que pasaron de 842 a 9,884 noches. Te da también la lectura del costo por noche, que en el caso de Miranda incrementó y en el caso de Nueva Esparta disminuyó. Si tuviéramos esta información, pudiéramos, si quisiéramos invertir en comprar un inmueble para destinarlo a dictaciones de Airbnb, tomar esta decisión y compraríamos en Miranda y no en Nueva Esparta. Entonces vemos la importancia de esta información y la tecnología para toma de decisiones de contenido patrimonial económico. Otro tipo de negocios, otro punto, la expansión de áreas de negocio. Resulta que eventos como este o lo que está pasando con la tecnología digital, muchísimos son los negocios que podemos hacer desde catering, desde limpieza de habitaciones, desde mantenimiento, desde entradas, etc. Tal como es el caso de Monsieur Mayor, que es un servicio de conserjería privada en el sur de Francia, que ellos, si tú quieres entrar a algún local, ellos te consiguen la entrada, te llevan por una playa, te dan este servicio desde avión, helicóptero, paseo, porque ellos están en Niza, Mónaco, Cannes, Saint-Tropez, Aix-en-France, pero puede darse también aquí. Tercera de las conclusiones sería el del impacto en la sociedad. Resulta que quienes hayan tenido la oportunidad de ver la evolución, pongamos por ejemplo, de Madrid, vemos que hay muchos inmuebles que eran viejos, vetustos, y sacaron a las personas de allí, y digo sacaron porque también está un tema que si las ocupaciones o la parte de los desalojos, y hemos montado Airbnb ahí. Entonces eso tiene un impacto social en que la gente dirá, mira, yo no quiero un hotel al lado de mi casa donde me llegue un pocotón, en España los llaman unos guiris, pero entonces yo no quiero que me llegue un pocotón de gente a perturbar mi dinámica social. Pero es que por otro lado tú has tenido sociedades que urbanizaciones muy reprimidas, entonces estaban condenadas entonces a la pobreza. Eso ha traído efectos complejos, complejísimos, que no da tiempo de desarrollarlos aquí, de lo que se llama la gentrificación. Habían escuchado esa palabra, gentrificación. Gentry como una idea de una nobleza que, bueno, la nobleza va creciendo en número, o la baja nobleza, y tiene que ocupar otros lugares, que eran los lugares de los trabajadores anteriores. Entonces, en la época, ese tema viene desde Londres, o sea, el nombre del evento o de ese fenómeno en Londres. Entonces la gente trabaja, las clases trabajadoras veían que los precios suben, que no pueden pagar. Entonces también puede utilizarse esa idea con fines políticos. Pero es que también pasa lo corriente, lo contrario, perdón, la tugurización de una ciudad o de un barrio o de una urbanización. ¿Se imaginan qué es la tugurización? Imagínense entonces lugares como en Caracas, que teníamos a Morcatia, teníamos lugares como el centro de la ciudad, que eran preciosos, y luego se tugurizaron. Lo traduzco al venezolano. Se ranchificaron. Entonces resulta que si tú tratas de intervenirlos para arreglarlos, que suban los valores porque vas a tener recolección de basura, vas a tener arreglos. La gente que vive allí, bueno, que esto va a subir de precio. Bueno, pero es que tú no tienes también derecho a trabajar en un lugar mejor y tener mejores oportunidades de trabajo. Sabemos que esto tiene también formas de manipulación del lenguaje político. Podríamos hablar largo y tendido. Nuevas formas de interacción económica. El sistema actual te permite, o el sistema, digamos, de la tecnología digital, el entorno digital, te permite nuevas formas de financiamiento que sabemos que no solamente es financiamiento bancario. La banca como parte de FinTech. Tenemos financiamiento alternativo, préstamos privados, participaciones, crowdfunding, fondo de inversión privada, mutuales, inversión capital riesgo, cosas que en muchos lugares del primer mundo se dan, pero no en Venezuela. Hay casos incluso en los cuales, por ejemplo, ponemos el caso de los Estados Unidos que tú por inversión inmobiliaria, además entras en el perfil para poder optar por una visa EB-5. Por eso entonces vemos cómo se integra la tecnología, la inversión, las finanzas con la parte de nacionalidad o residencia o cualquier plan futuro. Y luego, recuperación de la idea de derecho. Ya les había dicho cuál es mi intención de promover cuál es la idea de derecho como la mejor manera de ejercitar nuestras libertades. Pero eso no es posible, no ha sido posible y jamás será posible si no existe seguridad jurídica. Un Estado, un país, una sociedad que no tenga seguridad jurídica jamás va a poder surgir. Y por supuesto que no haya garantía de la propiedad. Nótese que no digo propiedad privada, porque la propiedad es una sola y es privada. No hay otra, eso de propiedad pública no existe, la propiedad es privada. Lo que sí hay es varias dimensiones de la propiedad y debemos analizar otras dimensiones de la propiedad como lo son la propiedad digital, la propiedad inteligente y por supuesto la idea de propiedad como servicio. Y aquí pudiéramos abrir otros temas más. ¿Alguna conclusión final? Les dije que íbamos a volver aquí. En efecto, todos y cada uno tenemos nuestro libro, tenemos nuestra vida, tenemos nuestro mundo. Todos y cada uno nosotros tenemos la obligación, ni siquiera el deber de ser felices, tenemos la obligación de serlo. Tenemos la obligación de leer más allá de la primera página, tenemos la obligación de leer todos y cada uno de los capítulos que se nos presentan. Tenemos la obligación de ser viajeros, tenemos la obligación de ascender mucho más allá la parte geográfica porque este mundo cada vez es más pequeño. Tenemos que viajar y tenemos que ser peregrinos y buscar nuestra felicidad. Y por supuesto, la idea de los hoteles y de los pedajes están en todos y cada uno de esos capítulos de nuestra vida que tenemos que leer no solamente una página, sino todos los días una página nueva. Y muchísimas gracias. Gracias.